Del campeonato de España de selecciones autonómicas, sub-16. De la gimnástica segoviana, Gonzalo Cebrián, del Real Valladolid, Pablo Prada, de la cultural deportiva leonesa, Alejandro Galdear. Castilla y León, sub-16, la selección de Daniel Rodríguez, que va a recibir ahora mismo, lo ven en la imagen, el trofeo como subcampeones. Enhorabuena, subcampeones, Castilla y León, sub-16. El momento para los campeones, ahora es el momento para Aragón. Pasan a recoger el premio. Aitor Pardo, el seleccionador de Aragón, sub-16, campeona de la fase plata. Alberto Carbonell, Steyn Salamanca, Gabriel Blasco, el Oliver Club Deportivo Gaby y Víctor Betato, el central del Real Zaragoza. Aventati, preparados para levantar la copa, son campeones de España. Fase plata, sub-16, Aragón, campeona. Ahí lo celebran los jugadores. Aragón, sub-16, campeona de España en la fase plata del campeonato de selecciones autonómicas. El guardameta fue Barcelona, Gilbert Jordana del Girona, del Real Club Deportivo Español, Miquel Londoño del Español, Juan Hernández del Barcelona. Ahí los vemos recogiendo las medallas. Y va a ser Paco Díez, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, quien le otorgue al capitán Adilan. Ahí lo observamos. El trofeo como sub-campeones de la fase oro. Gran competición, grandes talentos que tiene Cataluña. Ahí está la foto, la imagen para el recuerdo de Cataluña sub-16. Con el título de sub-campeones, enhorabuena por la gran competición. Pasa en primer lugar Carlos Fonseca, el seleccionador. Le acompañan a recoger su medalla de campeones. Álvaro González del Real Madrid, Nacho Marina del Real Madrid, Hugo García del Fuenlabrada, Ariel Ngoquel, capitán de la selección madrileña, el jugador de Atlético de Madrid, Raúl González del Alcorcón, Ferran Seco, el valenciano que estaba en casa del Real Madrid, Hugo Porcel del Getafe, Marcos Campos, Fuenlabrada, José David Fernández del Atlético de Madrid, Óscar Bazaga del Atlético de Madrid, Hugo Humanes del Real Madrid, Gonzalo Aranás de las Rosas, Sergio Espinoza, el Rayo Vallecano, Aymar García del Getafe, Víctor García del Getafe, Iván Mejía del Atlético de Madrid, Brandon del Sporting de Hortaleza, y Jaime Barroso del Real Madrid. Le toca a Ariel, al capitán, recibir esa copa. Se acerca el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Agomar, le otorga esa al guardameta, al portero, preparado para levantar esa copa, Madrid sub-16, campeones de la fase oro del campeonato de España de selecciones autonómicas. Enhorabuena Madrid, enhorabuena Madrid, que logra alzarse con el título de campeones, campeones de España, después de un campeonato sensacional.